Hola, mi nombre es Manuel Vilches, soy experto en finanzas personales y en este video te voy a hablar sobre finanzas en pareja. Las finanzas en pareja son un trabajo en equipo, la responsabilidad no es solamente de uno, y esas decisiones financieras se deben tomar siempre juntos para que ambos estén remando hacia el mismo destino. El primer paso para tener finanzas sanas en pareja es una buena comunicación. Deben poder tener conversaciones sobre qué quieren, cuáles son sus metas individuales y cuáles son sus metas como pareja para que puedan empezar a organizarse financieramente para alcanzarlas. También deben hablar sobre su historia con el dinero. Detrás de su historia se encuentra el significado del dinero para ti, y es probable que ese significado del dinero para ti sea diferente al de tu pareja. Tus decisiones financieras están basadas en el significado que tiene el dinero para ti, por eso en algunos casos hay uno de los dos que le gusta gastar el dinero porque su significado del dinero es la libertad, tal vez porque antes tuvo limitaciones económicas. Sin embargo, al otro le gusta ahorrar, tal vez porque también tuvo limitaciones económicas, pero lo importante para él es saber que cuenta con ahorros para evitar que esas limitaciones económicas vuelvan a su vida. Por eso es tan importante conocer a tu pareja financieramente, y esto se logra con una buena comunicación sobre finanzas. Y ahora empiezan las decisiones. Ustedes deben decidir si van a tener sus finanzas compartidas o sus finanzas separadas. La dinámica que se da cuando tienen sus finanzas compartidas es que se cubren todos los ingresos, se cubren los gastos en común y el resto queda disponible para sus gastos personales. Esta dinámica puede funcionar si ambos están de acuerdo y dispuestos a no tener control de sus ingresos totales. Cuando deciden tener finanzas separadas, ambos aportan para los gastos en común según el acuerdo que hagan entre ustedes para esos gastos. Esta dinámica es la que recomiendo, así cada uno tiene su responsabilidad con los gastos comunes, incluyendo las metas que hayan establecido, y con el resto del dinero cada quien puede comprar lo que quiera. Así que si él quiere salir y comprar un motor, lo puede hacer si tiene el dinero suficiente. Al igual que si ella quiere comprar algo y tiene el dinero, lo puede hacer también. Algo que recomiendo si deciden mantener sus finanzas separadas es abrir una cuenta de ahorro en común, donde ambos depositen el monto acordado en la fecha acordada. Ahora vamos al segundo paso. ¿Cuánto ganan? Eso es algo que deberían saber uno del otro para determinar el porciento que asumirán para los gastos en común. Y en base a esto, saber qué tanto pueden aumentar sus gastos o disminuirlo en caso de que sea necesario. Tercer paso. Establezcan metas financieras en común, en base a sus intereses y sus necesidades. Como ya les dije, es un trabajo en equipo, y si para ti de manera personal es satisfactorio alcanzar tus metas, será igual de satisfactorio alcanzarlas junto a tu pareja. Tengan una cita financiera solo para hablar de las metas, esas cosas que ustedes quieren lograr. Hagan una lista, determinen la prioridad de cada una y establezcan el monto que necesitan. También recuerden incluir el tiempo en que quieren alcanzarlas. Si aún no tienen un fondo de emergencia familiar, les recomiendo que lo incluyan en todas sus principales metas. Cuarto paso. Hagan un presupuesto familiar. Con este podrán determinar la cantidad de dinero que necesitan aportar mensualmente para cubrir todos los gastos fijos y variables, y para que esa meta de ahorro mensual que ustedes se propusieron se pueda alcanzar. Este presupuesto les servirá como guía y control para sus gastos. Les recomiendo que tengan una cita financiera mensual solamente para verificar el presupuesto del mes anterior, y así validar que los gastos de ese mes se cumplieron con el presupuesto establecido. Y pueden hacer ajustes necesarios para el próximo mes para así empezar a cumplirlo. Tomen en cuenta estos cuatro pasos para que empiecen a tener finanzas sanas en parejas. Si estás viendo este video sin tu pareja, invítala o invítala para verlo junto y que empiecen a crear un plan financiero en pareja.